Música Muy buenas malandrines ¿Qué tal? Aquí estamos Vamos a ver un ronqueo del atún rojo Espero que os guste malandrines Nos vemos ¡Arigato! Hola Hola Ya Madre mía, qué pieza tú Por favor ¿Qué pasó? ¡Guau! 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 ¿Estás aquí delante? No, para que le guste ¿No te gusta? ¡Guau! 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 Bien ¡Suscríbete! Buenas tardes a todos. Hoy venimos a hacer un tronqueo con atún rojo de la salgada. Y deciros que este atún pesa 140 kilos, fue actuado antes de ayer en el Estrecho. Y ahora mis compañeros Pepe y Fran van a empezar cortando la cola. En la cola donde se ve de primera mano la calidad y el nivel de grasa de la tumba. Es el corte que siempre hacen los apoleses. Los cientos están en la cabeza. Y deciros que en la cabeza se encuentran las partes nobles, las más valoradas. Se encuentra el famoso morrillo de la tumba. ¡Guau! Ahora van a empezar. ¿Para qué está el ombo? Sí. ¿Para qué está el ombo? ¿Para qué está el ombo? van a soltar las primeras partes de abajo, luego los lomos blancos luego los lomos blancos de 70 a la 23 hay un día al corazón ese sería el corazón se puede tomar el pisado o a la plancha tiene un sabor muy, muy amargo ahora van a separar van a separar primero de todos los lomos blancos en las primas finales luego los saltarán ahí tenemos la hueva el primer tipo de hueva sabemos si es macho o hembra en este caso es una hueva de lecho sería un macho la hembra tiene una hueva de grano que sería silencio entonces sería la parpatana la parte que separa los lomos de la cabeza al estar pegada a la ventrezca tiene un alto nivel de glasa la parpatana por último la limpiaremos en la vela y la pieza limpia eso sería un susto y esta es la parpatina estas son 140.000 hechos 140.000 hechos va increíble incluso los desperdicios y demás espinas están destinados a una empresa que se dedica a hacer pienso y aromas de pescado que no se pierde en la sangre y como ven ha soltado por la sangre porque el pescado de alguien es literal para que no se cambie a sacar el agua ahora podré escuchar el ruego que hace el cuchillo es pasar por las primas esas puertas tienen rompidos que tienen la droga rompera ese rompido que hace el cuchillo es pasar por las primas por las primas una vez que tenemos los cordones blancos o bajos sueltos y tenemos los cordones mormigos o altos que son los que son un tubo de macetos tenemos que no tienen que grasa guau que pasada mandrina guau que pasada mandrina guau que pasada mandrina guau que pasada mandrina vamos a cortar el cuchillo vamos a cortar el cuchillo voy a cortar el cuchillo y esta vía ya está voy a cortar el cuchillo Escuchad mejor que se salió. Ahora que están los papeles más pronto, vamos a separarlos. Se trata de sentir que hay un lomo blanco. Y ahora tenemos el lomo blanco. La parte más blanquita que veis, no la me interesa. Madre mía. Aquí, mira, el lomo. Siempre el color de la carne depende del nivel de grasa que tiene. Cuanto más grasa es más rocita. Siempre se puede salir cortando la cola blanca. Siempre que se despierta el lomo, la cola. En este caso, la cola blanca. Ahora vamos a sacar la refresca. Madre mía. Como ven, por su poder, tienen un alto nivel de grasa. Es de la parte que una grasa tiene. Se suele coger a la plancha o a verla. Ahora nos va a quedar el descargamento, perdón, el descargado del calentero. El descargado se utiliza antes de haber en tal y se utilizado siempre para hacer la mojama de atún. Ahora tiene patador para el crudo. La mojama de atún. La mojama de atún. Guau. Eso sería el calentero. El calentero decimos que tiene la grasa perfecta. No es ninguna sienta como la ventreca, ningún se ve como puede ser una cola o un descargador. A la plancha, además que el microferido. Abriramos la creva negra. Ya nos quedaría, del trozo del globo negro, el plato y el descargamento. El descargamento es igual, es homólogo al descargado del globo negro. La ha hecho un artista, para Andrés. Ahora vamos a ver que el plato es la forma rectangular, la más plana. Ese sería el plato, tiene mi compañera. También se puede, el plato a mí no es igual para las manchas. Y ahora me quedaría el descargamento. El descargamento y el descargado son para el crudo. Lo tan alto que veo en estos 10 restaurantes son descargamento y descargado. Es más magro, siempre me piden más cuidos rojos y no se ve más del rato. Esto es para que el desplice, el lobo blanco y el lobo negro. Ahora esto es muy bueno y lo vamos a cortar. No lo vamos a desprezar, lo vamos a dejar entero para partir más azuletes, para poder repartirlos a las diferentes tiendas que me refiero. Ahora van a ver que la espina, en la espina todavía queda bastante carne. Se tendría incluso, por ejemplo, la cuchara directamente de la espina y comer bien crudo, para encantar o para... ...también se comercializa la espina como el de hostillar de atún. Las veces se lo hacen a la brasa, es un sabor totalmente diferente. Hay un compañero que va a quitar la barriga, y va a cortar el chavillero a trozos, para poder sacar cohetes. Y va a cortar la barriga. Lo voy a cortar la barriga. Las cosas se solucionan para guisos, también para la barriga, pero también se solucionan para guisar. El invito a tirar, se solucionan para guisar. Pregues que vamos a cortar el chavillero en la barriga, pero también van a matar como el chavillero en la barriga. Igualmente se corta la cubamera. Si, aquí con la barriga. Aquí tiene una barriga. Lleva dos partes, adelante y adelante. Ya solo quedaría sacar las parpaganas y sacar las partes de la cadera. Mira, ya queda poco. Vamos a sacar los primeros el morrillo, el famoso morrillo. El 3 de la venta ronda los 60 grus al kilo. Vamos a ver, 60 grus al kilo. Vamos a ver que es parecido al solomillo, por su forma. El solomillo, ¿eh? Así es el morrillo de atún. ¿El solomillo de atún? ¡Qué pasada, macho! ¡Guau! ¡Qué pasada, macho! Ahora va a sacar el contramarmo. El contramarmo es una parte muy pequeñita de la tumba. Va a caber que de 140 kilos salen... ¡Qué pasada, hombre! ¡Maldito el mercado! Prácticamente no se comienza ahí. Nos quedaría el cachete o facera. Ahora van a ver, por su nivel de grasa, por su pota de grasa, que es muy parecida a la carne de cariñada. ¡Espresionante, macho! ¡Espresionante, macho! Aquí tenemos el segundo morrillo. El morrillo se suele comer a la plancha, vuelta y vuelta. ¡Espresionante, espresionante! La parte que más jugó a saltar y más arriba, es esta. Es el segundo morrillo. Ya tenemos el segundo contramarmo. Y para terminar, acabaremos limpiando las farpatanas. Las farpatanas... Hay un restaurante en Cali, de Ángel Rodón, a Polín, que se llama, que gasta, lucha mucho a las farpatanas. La hace al horno y gasta kilos y kilos toda la semana. Es una parte que al horno o a la plancha está espectacular. ¡Guau, qué espectáculo, macho! Como ven, es blanquecina de guía sonido de grasa. Y ya una vez que tengamos la seguida marcatana, hay que terminar lo que es el farpatanas y después se la queda. ¡Muchas gracias a todos por la bienvenida! Y ahora verán que se gustan todos estos productos y los estarán aquí en la PECADENIA. ¡Vale, bravo! ¡Son malandrines buenos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas un vistazo a... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, aquí tenemos todo el despiece del atún. La barriga... Descargado... El tarantelo, descarnamiento... La cola blanca, el solomillo... ¡Madre de Dios! ¡Qué pintaza! ¡Guau! Bueno, ese tojo de aquí se puede entrar a la plaza también, si queda ahí. ¡Sí, sale muy bien! Bueno, malandrines, nos vamos. Menudo festival, increíble. La sangre... ¡Guau! Bueno, espero que os guste, malandrines. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Arigato! ¡Ay! ¿Qué viene, qué viene? ¿Viene, viene, viene, viene? ¡Mátalo a todos! ¡No descaradí con vida! ¡Mátalo a todos! ¡No descaradí con vida! ¡No descaradí! Es lo vamos aATHERР ¡No descaradí! Y no